¡Hilo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos aquí ¿Quién lo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola. Gracias. 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 Muí. 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 Muy... Hilo... Lana! Hilo! 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 Solo dos! Hilo! Hilo! ¡Imamuí! ¡Ilo! ¡Hola mío! ¡Hola mío! ¡Hola mío! ¡Hola mío! ¿Te? ¡Hola mío! ¡ ketchup! ¡Honale! 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 ¡Hi! ¿Qué? ¡Honale! ¡Tatane! Lana, ¿verdad? ¡Muy! ¡Hilo! ¡Tilai, Lana! ¡Olai, Rakuen! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Dié! ¡Ah! ¡Muy! ¡Muy! ¡Imaki! ¡Muy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy! ¡Gracias! 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 ¡Muy! ¡Ólaiki! ¡Dié! ¡Ihmá muy! ¡Oh muí! ¡Melo! ¡Ólai! ¡Suscríbete! 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 ¡Hilo! 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 Hola, hay muy... ¡Hilo! 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 ¡Diez! ¡Hilo! ¡Dame el hilo! ¡Iba aquí! ¡Diez! ¡Muy! ¡Diez! ¡Muy! ¡Diez! ¡Muy! ¡Diez! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dia! ¡Dia! ¡Louis! ¡Dia! 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 ¡Muy! 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 ¡Dia! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eyaki! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!